¿Vamos a llegar? ¿Vamos a llegar? ¿Vamos? ¿Vamos a llegar? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Gracias. No estaba, no estaba. No estaba. Ahí vemos que se quedaba enganchado Kussi. Y parecía no estar en este caso el jugador del Zamora en posición de fuera de juego. El Noja Racing de Ferrol por parte del conjunto Cántabro. La calculadora echando humo por la parte de abajo también. El caudal sigue venciendo el Guijuelo por un gol a cero y la Sociedad Deportiva... ...algo de Cristóbal buscando ahí a Rafa Mella. Recupera Cifuentes. ...a la vez... Oscar Dó... ...para atrás llevando... ...sobría de costas... ...Antúnez... ...algo de Antúnez... ...no veis como un punto hubo... ...par...